Yo no sé lo que me hiciste más Solo sé que quiero un rato más Tirado en tu cama, me invade tu aroma Y no me pienso levantar Yo no sé lo que me hiciste más Solo sé que quiero un rato más Tirado en tu cama, me invade tu aroma Y no me pienso levantar A donde sea que vaya siempre me acuerdo vos Cuando la tengo acá encima imagino que sos vos Para pasarla mejor, para olvidar el error Para poder olvidarme ya hice de todo y no No puedo, no quiero, no sé cuál de las dos Y encima siento tu perfume a mi alrededor En toda la cama y la almohada quedó pegado al olor Nos extrañamos pero entendemos a la perfección Todas las pautas pa' que sirva nuestra relación Yo me conformo con que fluya tranqui sin presión Todas las putas que me siguen no son como vos Todos los putos que te siguen nadie como yo Estamos preparados pa' subir del level Pero si subo y ahí me quedo puede que no llegue No me contradiga, no tenés razón Sé muy bien por qué tomé esa decisión Dress to impress Spock these bitches in dress Dress to impress Spock these bitches in dress Yo no sé lo que me hiciste ma' Solo sé que quiero un rato más Tirado en tu cama me invade tu aroma Y no me pienso levantar Yo no sé lo que me hiciste ma' Solo sé que quiero un rato más Tirado en mi cama me invade tu aroma Y no me pienso levantar The Biggie Duets Uh Jazzy Fizzle 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 Jacket Itch Biggie Smalls Ladies and Gentlemen When I go When I go